Muy bien, tesoro. Come tu espinaca. Pero, mamá, he comido tanto de tus deliciosos fríjoles, calabazas y nabos que ya estoy lleno. ¿Podría comer la espinaca un poco más tarde? Lo siento, hijo, pero no te he grabado mientras comes espinaca. Además, hay millones de pequeños en el mundo que agradecerían tener una deliciosa comida casera como esta. ¡Qué gran idea! Viajaremos para dar esta comida a esos pobres niños y los grabaremos mientras comen. ¡Adiós, tesoro mío! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Oh, no! ¡Me dejaron! ¡Van a irse de viaje! ¡Para siempre! Timmy creyó nuestra primera mentira piadosa y lo grabé todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy solo! ¡Yo soy un valioso regalo! ¡No pueden abandonarme! ¡Mejor llamo a esa niñera! ¡Sí! ¿Qué? ¡No! Servicio de niñera Vicky para niños valiosos. ¡Hola! Soy Timmy Turner y... ¿No cenas? ¡No! ¿Tus padres viajan? ¡Sí! ¡No tardo! ¡Hijo, yo! ¡Tan pronto volvieron de viajar por el mundo! ¡Hola, señora y señor... ¡Taner! ¡Soy Vicky! ¡Soy la niñera! ¿Alguien más vio los rayos? ¡Santo Dios! ¡Qué precioso regalo del cielo tenemos aquí! ¡Si lo eres! ¡Si lo eres! ¡Me muero por estar con él para protegerlo y enriquecerlo! ¡Y serán libres para salir al mundo y ser los adultos que siempre han querido ser! ¡Desde hace ocho años! ¡Pero cariño, yo no quiero compartir su infancia con nadie! ¡Grabaré todo en su ausencia! ¡Y lo editaré en una sola y cómoda cinta! ¡Pues nos vamos si eso es así! ¡Los abrigos! ¡Olvídalos! ¡La diversión que nos espera nos mantendrá bien calientes! ¡Van volando! ¡No está mal! ¡Hola Vicky! ¡Soy... ¡A la cama! ¡Mi enriquecimiento! ¡Ay, mi infancia! ¡Fue cuando toda tu vida se fue por el desagüe! ¡Te maltrataron día tras día durante todo un año y estabas sumamente triste! ¡Rayos! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Hola Vicky! ¡Soy Cosmo! ¡Y yo Wanda! ¡Y somos... ¡Tus Padrinos Mágicos! ¡Tus Padrinos Mágicos! ¡Así nos encargaron ser tus Padrinos Mágicos! ¡Me engañaron! ¡Me entiendo! ¡Sí! ¡Y lo grabaron! ¡Para siempre! ¡No! 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 ¡No!